Hola gente, hoy os traigo al canal un Win y mando de Win de Fast Track, ya lo he sacado de las bolsas para verlo in situ, y el Win lo hemos instalado en un Tamiya CC01, aquí veis el mando de Win, la centralita, viene con conector para poner la batería directamente, con dos salidas para distintos, este es el mismo conector que trae el Win de Fast Track, y si ponemos otro Win, puede traer también este conector, aquí el mandito, que con la tapa que se pierde se abre, uno para recoger y otro para soltar, esto hay que enlazarlo con el mando con la centralita, y por aquí os enseño un poco el cabestrante, el Win, es la replica del War, esto metálico, todas las carcasas metálicas, ya viene con una argolla metálica también, la cuerda, que tiene muy buena pinta, una bandeja metálica, que luego se atornilla la base con cuatro tornillitos, la salida del cable, este ya digo es un Tamiya CC01, aquí le hemos adaptado una, de frente a un FTX Fury, en este caso si hemos tenido, veis, lleva aquí como unos refuerzos, pues en este caso, para este Win, hemos tenido que limar un poquito la defensa, para que entre el motor del Win, y bueno, el sector metálico, viene con rodillos y tal, la verdad que está muy curioso, os voy a enseñar como se sincroniza el mando con la centralita, y luego para instalarlo al coche, pues iría este aquí, al conector del Win, en este caso, si fue la otra ya del Vigo, que tiene otra salida también, y luego iría directamente a batería, claro, la batería del coche, pues va, en este caso es un Tamiya, que iría directamente al variador, con lo cual os tenéis que hacer con un cable Nii, dos hembras y un macho, para este lado, conectarlo a una batería, y en estas dos salidas, una al variador, y otra a la centralita, pero previo a esto, hay que sincronizar el mando con, el mando del Win con la centralita, para ello es bien fácil, esto sin poner, sin conectarlo todavía al Win, engancharíamos una batería con carga, a lo que es la centralita, ahora abriamos la tapa del mando, aquí veis que tiene una abertura de la centralita, y dentro pues está electrónica y un LED, no sé si se vea bien en el canal, esto es tan fácil como, dejar pulsado uno de los botones, aquí se encenderá una lucecita, y se apagará diciendo como que ha destructado esa postura, lo damos al botón, al otro botón, y aquí se encenderá otra vez una lucecita con dos palpadeos diciendo que es la segunda posición, vamos a darle a la primera, esta de aquí también se elimina una LED, no sé si se ha visto, se encenderá por aquí abajo, ahora al segundo, ahí ha parpadeado, no sé si se habrá visto o no, con esto ya tenía configurado la centralita para que detecte los pulsos del mando, ahora ya pasaríamos a conectarlo en el coche, ya que lo tenemos conectado aquí a la batería, vamos a conectar directamente el cable de mando de la centralita al cable del winch, si veréis, que aquí los cables tienen colores opuestos, es el conector, pero da igual porque esto en si es un motor, y no tiene posibilidad, le podríamos cambiar la posibilidad para que gira en un sentido u otro, y ahora yo con el, con el gancho, con el mando del winch, el mando, y la batería conectada, pues aquí daríamos, ahí recoge, y aquí suelta, suelta, recoge, si quisiéramos seguramente habrá que invertir las pulsaciones, para que en este recogiera, o sea, soltara en vez de recoger, tendríamos que soltar todo el cable del winch, totalmente, dejar que saliera todo el cable de la bobina, y la bobina seguiría girando, con lo cual recogería el cable en el otro sentido, y cambiaría el sentido del giro, vamos, como uno es, cerrar y suelta y otro recoger, pues acordando, os podéis poner aquí, una R de recoger y una S de soltar, para recordar como es. Ahora vamos a ponerlo ya con, en el coche también, para que lo veáis, como iría el conector, aquí desenganchamos la batería de, aquí en este caso, pues, conectaríamos el cable de ni, uno a la centralita, otra, otro aquí al variador, y este iría, pues, a la batería. Esto está fuera del coche, pero vamos, para que lo veáis mejor. Bueno, encendemos el coche, encendemos la misura también, si no, y tenemos por dirección, gas para adelante, gas para atrás, y aparte, pues, el mando winch, con el mandito.